¿Qué es la red colombiana de jóvenes líderes en salud sexual y reproductiva? Lo importante de esto es que no solamente somos los jóvenes, también estamos en una alianza con los adultos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como jóvenes queremos aportar algo pero solos no hemos podido, ninguno. Pero si manejamos la parte con los adultos podemos llegar a ser muchísimo más. Queremos reducir el embarazo adolescente, esa es la meta principal de la red y mediante lo que es la teoría, lo que es la parte médica que nadie se la puede discutir a los adultos que son los que han estudiado, los que han hecho sus posgrados, especializaciones, todas esas cosas. Nadie se las puede discutir. Nosotros como jóvenes ¿qué tenemos? Nosotros somos los que vivimos la realidad colombiana, nosotros somos los que tenemos el problema del embarazo adolescente principalmente. A los que más les afecta a nosotros los jóvenes y nosotros queremos cambiar eso, nosotros queremos reducir el embarazo adolescente. Bueno, la red nace de una necesidad, hoy nosotros encontramos en el país que una de cada cinco adolescentes está embarazada, una cifra que nos motiva a nosotros a trabajar todos los días por buscar reducir los embarazos adolescentes en Colombia, por lograr construir nosotros como personas, como seres humanos y pues obviamente como colombianos un proyecto de vida donde logremos mediante una red dar un buen consejo, transmitir un mensaje y crear herramientas en los jóvenes para que podamos tomar buenas decisiones durante nuestra adolescencia y para que podamos pues tener un futuro próspero creando desde pues por supuesto un presente. Bueno, nosotros la junta directiva en este momento somos ocho personas más un ginecólogo que nos está dirigiendo. Bueno, realmente hemos hecho varios proyectos, hace unos meses logramos hacerle unas preguntas a los candidatos a la presidencia y ellos lograron respondernos estas preguntas y con ellas estamos sacando alguna información, una información muy válida y queremos ver ellos que tanto tienen en sus campañas este tema que realmente es muy importante para, no solo para nosotros sino para Colombia en general. Bueno, los que queremos transmitir el mensaje somos muchos, pero pues nosotros como junta directiva nos encargamos de llevar a cabo los proyectos, por ejemplo el 26 de septiembre del año pasado que es el día nacional de la prevención del embarazo adolescente, se hizo un estudio con respecto a lo que era el uso de la pastilla del día después, entonces nosotros somos, vamos como a emprender por el camino de transmitir el mensaje, por eso nos llamamos red, porque cada uno va transmitiendo el mensaje, el que lo recibe lo pasa, entonces vamos a lograr muchas cosas. A mí me ha impactado mucho el recibimiento de la gente, cuando una persona, la gente está cansada de que una persona, un adulto, un médico le dé una cátedra a los adolescentes de educación sexual, esto se ha demostrado que no funciona, es impresionante ver como la unión entre los adultos y los jóvenes, entre el conocimiento de Germán, del ginecólogo con el que nosotros trabajamos y nuestro papel como jóvenes de difundir un mensaje, de dar un buen consejo, como esta educación ha llegado, ha impactado a los jóvenes, cómo podemos nosotros de verdad dar un buen consejo, dar un mensaje y generar herramientas en los jóvenes para tomar buenas decisiones. Yo para complementar, para mí la parte más gratificante de todo este ejercicio ha sido el ver que no solamente entre nosotros nos decimos amigos, sino que a nosotros los mismos jóvenes nos toman como amigos, precisamente por sentir esa confianza de por contar con nosotros en cualquier momento, de saber que si tienen alguna duda, alguna pregunta, podemos ser los primeros en respondérsela, en sacarlos de la duda, en evitar un embarazo, hay una de las cosas que siempre hemos dicho y es que si todos diéramos un buen consejo podríamos evitar muchísimos embarazos, lo hicimos el 26 de septiembre del 2008 y ahí salió, era un evento en el que había 600 personas y haciendo las cuentas dijimos, si hacemos, si damos un buen consejo una vez al mes, esas 600 personas, evitamos 600 embarazos, imagínense en cuántos podríamos evitar al año y esa es la filosofía de la red, es educarnos a nosotros mismos, más que dar información es educarnos, es saber que contamos con nosotros mismos los jóvenes. Como mencionaba al principio, al ser esta una alianza entre adultos y jóvenes, la parte teórica la maneja precisamente un ginecólogo, él es Germán Salazar Santos, él es nuestro director general, es uno de los visionarios más grandes que tiene este país y es un convencido de que la educación es la solución al problema del embarazo adolescente. ¿Qué buscamos con esto? ¿Por qué no salíamos con un ginecólogo? Aparte de que tenga la información simplemente para mostrar que este es un problema que aunque nos compete solo a los jóvenes, es un problema que solo no vamos a poder solucionar y que aunque queramos, este es un problema que le compete a toda la sociedad. Y él como ginecólogo también teniendo esa preocupación, él es de los pocos ginecólogos especializados en infantojuvenil, él viendo esa situación él también quiere hacer algo y qué bueno hacerlo también participando con los mismos jóvenes. Bueno, entonces nosotros ahora vamos a estar en un blog, vamos a contarles muchas cosas, tabúes sobre la sexualidad que hay hoy en día, vamos a resolver dudas, vamos sobre todo a dar datos para que ustedes estén bien informados y puedan evitar situaciones embarazosas. Yo les quiero dejar un mensaje, yo quiero que ustedes se tomen esto como si nosotros en verdad fuéramos sus amigos, cuenten con nosotros, cuenten con la red, la red no solamente somos los que estamos y los que decimos que somos de la red, son ustedes mismos. Ahorita con Blog tenemos un proyecto muy bacano, tenemos la posibilidad de que ustedes también estén pendientes de lo que pasa, cualquier duda que tengan, ustedes saben que tienen las oportunidades que tengan en la página para subir comentarios, lo que sean, cualquier cosa que pregunten, nosotros vamos a estar muy pendientes, solo es cuestión de que ustedes también se animen y verán que de esto sale algo muy bacano.